Y hablando de taxes, estábamos conversando de lo importante que es saber y estar enterado como presentar profesionalmente tu declaración de impuestos. Y para eso tenemos en línea a la experta en taxes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí con nuestra amiga de 411taxes.com que precisamente quiero que nos diga cómo se están preparando o cómo va esta temporada ya que empezó el 27 de enero para la presentación de sus impuestos. Bueno, en este momento estamos preparando todos los impuestos de las personas que trabajan por su propia cuenta y también que trabajan con W-2. Es requerido este año que la IRS está exigiendo que traigan pruebas de los niños, que traigan pruebas de sus ingresos y que reporten prácticamente todas las deducciones que vayan a tener este año. Prácticamente en este año los requisitos más el Obamacare, que tienen que traerme el formulario 1095A. Eso es muy importante porque si no traen ese formulario, caballeros, la solicitud de ustedes, su reembolso va a ser detenido. Es muy importante tener eso. Aunque tuvieron Obamacare por un mes, el formulario 1095A es muy importante en obtenerlo. Y también, ¿hasta qué día están recibiéndose estas declaraciones de impuestos? Se están declarando todo lo que viene siendo los impuestos hasta abril 15. Es cuando nosotros terminamos, ya que la IRS termina la última fecha de los cumplimientos. Se pueden pedir extensiones si lo necesita antes de abril 15, en la cual te va a dar oportunidad de failear los impuestos en un momento determinado más tarde, pero es hasta octubre 15 nada más. Perfecto. Y también nos puede decir el horario donde podemos hacer la cita con ustedes. Claro, con mucho gusto. El horario nosotros empezamos de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes. El sábado estamos aquí un poquito más tarde, hasta las 8 de la noche más o menos. Nuestra dirección es 1165 West de la 49 calle. Estamos en el mismo shopping center donde está en Token Donuts, en el segundo piso, en la misma centro de la 49, en el suite 209. Nuestro número telefónico es 786-299-5456. Otra vez es 786-299-5456. Llámenos para hacer su cita. Bueno, muchísimas gracias por esta gran y valiosa información. Y también recuerda que puedes seguirlos por medio de las redes sociales en 411taxes.com. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a usted. Bueno, escuchamos en línea telefónica a Licex Cisneros de 411taxes.com explicando lo que debemos saber y también para que esta información usted la pueda compartir con toda la comunidad. Sabemos que Giovanni tenía...